Música Señoras, señores, un acontecimiento capital de la historia de las naciones occidentales es el descubrimiento del oriente, pero quizás sería más exacto hablar de una conciencia, de una awareness, como se dice en inglés, del oriente, continuo, algo así como la presencia de Persia en la historia griega. Pero además de esa conciencia del oriente, de algo vasto, magnífico, inmóvil y de un modo incomprensible, hay algunos altos momentos, y voy a enumerar algunos, desde luego mi catálogo no será infinito, pero hay algunos momentos que debemos señalar, si queremos centrar en este tema, en este tema que yo quiero tanto, que yo he querido desde la infancia, el tema del libro de las mil y una noches, o como se llamó en la versión inglesa, en que yo primero lo leí, de Arabian Nights, las noches árabes, no sin misterio también, aunque el título es menos bello que el del libro de las mil y una noches. Bueno, voy a enumerar algunos hechos. Tenemos los nueve libros de Herodoto, y en esos nueve libros Herodoto revela el Egipto, el lejano Egipto a sus griegos. Digo el lejano Egipto porque aunque en el mapa estén cerca, sin embargo, como el espacio se mide por el tiempo y las navegaciones eran lazarosas, Egipto estaba lejos, y el mundo egipcio era un mundo que se sentía como mayor, como misterioso, desde luego, y tendremos una primera revelación del Oriente, ya que se ha convenido que el Egipto es el Oriente. Después vamos a examinar las palabras Oriente y Occidente, que son tan interesantes, que todos sentimos inmediatamente, que sin embargo no podríamos definir. Pasa con ellas lo que decía San Agustín, que ha pasado con el tiempo. ¿Qué es el tiempo? Si no me lo preguntan, lo sé. Si me lo preguntan, lo ignoro. ¿Qué son el Oriente y el Occidente? Si me lo preguntan, lo ignoro, pero buscaremos alguna aproximación, una respuesta siquiera, esta aproximativa a esta pregunta. Y luego podemos tomar otros momentos. Tenemos desde luego los encuentros, tenemos las guerras, y tenemos sobre todo las campañas de Alejandro, Alejandro que conquista la Persia, que conquista la India y que muere finalmente en Babilonia, según se sabe. Y ahí tenemos un primer encuentro con el Oriente, un encuentro que afectó tanto a Alejandro, que de algún modo renegó de ser griego y se hizo parcialmente persa, y los persas ahora lo ven como un personaje persa. Alejandro, Alejandro que dormía con la ilíada y con la espada debajo de la almohada. Y vamos a volver a Alejandro más adelante. Pero ya que he mencionado el nombre de Alejandro, quiero referirles a una leyenda que amenizará. Según esta leyenda, Alejandro no muere en Babilonia a los 22 años, a los 22 años, como se creía. Alejandro se separa de su ejército, y va este vagando por desiertos y por selvas, y luego ve una claridad, y esa claridad es la de un fuego, y luego ve soldados alrededor de la fogata, y esos soldados son soldados de tesa amarilla y de ojos oblicuos. No lo conocen, él lo acoge, está muriéndose de hambre y de sed, y luego como su profesión, al fin de todo, es ser un soldado. Él es un soldado en ese ejército, y participa en batallas, y esas batallas son una geografía del todo desconocida para él. Pero en fin, él es un soldado, ¿qué le importan las causas? Él sabe pelear y está listo a morir. Y así pasan los años, y él se ha olvidado de tantas cosas, y llega un día en que pagan a la tropa. Y entonces, entre las monedas, hay una que de algún modo lo conmueve, Alejandro la tiene en la palma de la mano, y luego se dice, ya es un hombre viejo, sí, esta es la medalla que yo hice forjar, esta es la medalla que yo hice acuñar cuando yo era Alejandro de Macedonia para ganar la batalla de Carvela, para celebrar la victoria de Carvela. Y luego recuerda en ese momento su pasado, y luego vuelve a ser un mercenario en un ejército tártaro, o chino, o lo que fuera. Bueno, después hablaremos sobre esta leyenda tan hermosa, sobre esta supuesta vejez de Alejandro, muchos años después de lo que se cree su muerte, a los 22 años en Babilonia. Además, Alejandro le había sido predicho del dominio del Oriente y del Occidente. Y volveremos a encontrarlo bajo el nombre extraño de Iskandar Sualkarnain, Alejandro Bicorne, de Macedonia. Alejandro Bicorne fue el que dispone de los dos cuernos, el Oriente y el Occidente. Y aquí estamos otra vez en nuestro tema. Pero antes, veamos otro ejemplo de ese largo diálogo entre el Oriente y el Occidente. Ese diálogo no pocas veces sangriento y trágico. Y podemos pensar en Virgilio. Podemos pensar en el joven Virgilio que está palpando y que se siente muy conmovido porque tiene en sus manos una seda estampada que le llega de un país lejano, el país de los cines, de los chinos, del cual él solo sabe que son un país lejano y pacífico, muy numeroso, que habita en los últimos confines del Oriente. Ya volveré sobre la palabra Oriente también. Pues bien, Virgilio recuerda esa seda, esa seda inconsútil que le ha tocado. Recuerda que está estampada. Recuerda las extrañas imágenes. Podemos pensar en pagodas, en emperadores, en ríos, en puentes, en árboles distintos de los que conocí Virgilio. Y las recuerda, también, las menciones del Oriente en aquel libro admirable que deberíamos relever para nuestro placer, que se llama La historia naturales de Plinio. Y ahí se habla también de los chinos, de los cines, y se mencionan otros nombres, Bactriana, Persia, que habla de la India, del rey Poro, todo eso, todo eso nos toca también. Y luego hay un fragmento juvenal que yo habré leído ahora más de 40 años y que de pronto me viene a la memoria para hablar de un lugar lejano, juvenal dice ultra aurora et gangen, más allá de la aurora y del Ganges. Y en esos cuatro versos está el Oriente para nosotros, más allá de la aurora y del Ganges. Tenemos una expresión perfecta del Oriente, no una expresión razonable como la que yo trataré de dar, pero es una expresión poética inmediata, y quién sabe si juvenal la sintió como la sentimos nosotros. Yo creo que sí, siempre el Oriente tiene que haber ejercido una suerte de fascinación sobre los hombres. Y luego podemos seguir, podemos proseguir en la historia y llegamos a un regalo, un curioso regalo, posiblemente no ocurrió nunca, se trata también de una leyenda que Harun al-Rajid, Harun el Ortodoxo, envía a su colega, este Carlo Magno, le manda un elefante. Se dirá que es imposible haber mandado un elefante desde Bagdad hasta Francia, pero eso me importa, nada nos cuesta creer en ese elefante, en ese elefante es un monstruo, pero recordemos que la palabra monstruo no significa algo horrible, la palabra monstruo significa algo digno de ser mostrado, y así a López de Vega lo llevaban monstruo de la naturaleza, la palabra monstruo no se empleó en el sentido peyorativo, antes como se emplea ahora, monstruoso era lo digno de ser mostrado, lo digno de ser admirado. Muy bien, tenemos ese elefante, ese elefante que tiene que haber sido tan extraño para los francos, que tiene que haber sido tan extraño para aquel rey germano, Carlomagno, es triste pensar que Carlomagno no pudo haber leído, no pudo haber comprendido la chanson de Roland, ya que le hablaría en un dialecto germánico y no el idioma francés que vino después. Muy bien, le envió un elefante, y esa palabra elefante nos recuerda la chanson de Roland, nos recuerda que Roland hace sonar el olifant, la trompeta de marfil, la trompeta de marfil se llama así precisamente porque procede del colmillo del elefante, olifant, elefante, y ya que estamos hablando de etimología, voy a ceder a esa tentación que tengo siempre de ser etimológico y recordar que la palabra alfil en español, la palabra alfil española significa el elefante en árabe y tiene el mismo origen que marfil, ya que en piezas de ajedrez orientales yo he visto un elefante con un castillo y con un hombrecito y esa pieza no era la torre como podría pensar Sobol Castillo sino el alfil alfil tenemos esa presencia del oriente y esa presencia abusada a veces y luego tenemos las cruzadas y las cruzadas los guerreros vuelven y traen memorias traen memorias de leones por ejemplo tenemos aquel famoso cruzado Ricardo Kurt de León Richard de Lion el arte corazón de león y el león entonces ingresa a la heráldica europea y es un animal del oriente este también bueno desde luego esta lista no puede ser infinita pero tenemos que recorrer también a Marco Polo Marco Polo que trae un libro que es una revelación del oriente durante mucho tiempo fue la mayor revelación aquel libro que él dictó un compañero de cárcel después de una batalla que los venecianos fueron vencidos por los tejenoveses pues bien ahí está una historia del oriente y ahí precisamente se habla de Tecubla y Ká que reparecerá después en un sueño de Tecubla y Ká o Eremos bueno tendríamos pues otra revelación del oriente en el libro de Marco Polo y luego si estamos acercándonos a nuestro tema ya estamos llegando al siglo XV y en el siglo XV se edita se recoge en Alejandría la ciudad de Alejandro y Corne ahí se recoge en Alejandría una serie de fábulas y esas fábulas tienen una extraña historia esas fábulas según se supone fueron narradas al principio en la India luego en Persia luego en el Asia Menor y finalmente ya escritas en árabe se compilan en Persia y ese es el libro de las mil y una noches quiero detenerme en el título mil y una noches ¿por qué mil y una noches? es uno de los títulos más hermosos del mundo yo creo que la belleza reside en el hecho de que para nosotros la palabra mil es una palabra sinónima de infinito decir las mil noches es decir las infinitas noches las muchas noches las innumerables noches pero decir mil y una noches es agregar un día al infinito y aquí hay una expresión curiosa una expresión inglesa muy curiosa a veces en lugar de decir para siempre para forever se dice forever and the day para siempre y un día se agrega un día y nos recuerda el epigrama más bien triste de Heine que le dice a una mujer te amaré eternamente y aún después bueno es la misma idea la idea de agregar algo al infinito y creo que la idea de infinito es una idea consustancial de las mil y una noches no podemos presidir del infinito y luego ocurre algo en el año 1704 pero lo mencionaré de paso luego volveré sobre él y si algo es la traducción de las mil y una noches y la publicación del primer volumen de esa obra en seis volúmenes por el orientalista francés Antoine Galin y esto ocurre en en K en Normandía Normandía esto lo recuerda a los vikings que también tuvieron alguna noticia del oriente salvo que lo llamaban Sarkland tierra de sarracenos y cuando lo mencionan en la Hymns Kringla por ejemplo no se sabe si se refiere en España o si se refiere en el norte de África o si se refiere acaso a las tierras que rodean el mar negro todo era lo mismo para ellos tierra de sarracenos puede ser Egipto puede ser España eso no importa Sarkland tierra de sarracenos luego tenemos más adelante el movimiento romántico que entonces ya el oriente entra plenamente en la conciencia de Europa y basta de mencionar dos nombres dos altos nombres el de Byron más alto por nuestra representación que por su obra y el de Hugo alto de todos modos pero que no puede admirarse demasiado a este Victor Hugo y luego vienen otras versiones de las noches y luego tenemos otra gran revelación de la India otra gran revelación del oriente es la revelación operada hacia mil ochocientos noventa y tantos por Roger Kipling y ahí tenemos continuamente la palabra del oriente y before the east according si has oído llamar al oriente no dirás ninguna otra cosa y mientras tanto las traducciones de las mil y una noches y ahora volvamos a ese momento en que se traducen por primera vez las mil y una noches es un acontecimiento capital para todas las literaturas de Europa porque debemos pensar en la fecha pensemos estamos en el año mil setecientos cuatro en Francia es la de esa Francia en que la literatura está legislada por por este Boalot Boalot muere en 1711 después de la publicación de las mil y una noches y no sospecha que toda su retórica ya está siendo amenazada está siendo amenazada por esa espléndida invasión oriental de las mil y una noches pensemos en la retórica de Boalot y esa retórica hecha de precauciones de prohibiciones pensemos en el culto de la razón pensemos en aquella hermosa frase de Feneló que dice la razón es lo más raro que hay en las operaciones del espíritu encontramos muchas cosas en las operaciones del espíritu imaginación ensoñación pero la razón es rara bueno pues bien Boalot quiere fundar la poesía en la razón diversifica admirablemente su retórica de prohibiciones su retórica de límites sin embargo hay entrado ese libro y ya que he hablado de Boalot quiero hablar de Racine que de algún modo fue su discípulo en todo caso se sujetó a esas leyes y aquel verso admirable ese verso que sin duda significa algo para nosotros que no pudo significar para Racine porque Racine lo dijo en el curso de una fábula que no nos importa ya que hemos olvidado que yo en todo caso he olvidado pero tenemos la palabra orión y por una suerte retrórico en lo feliz en la palabra oriente está la palabra oro luego tenemos de ser ahí está el desierto tenemos el oro y la arena y luego el anui el tedio el tedio parece significar algo intemporal lo contrario a las vicisitudes del tiempo ahora me doy cuenta de que estamos hablando en Buenos Aires me doy cuenta de que el hecho de que estemos hablando aquí de las mil y una noche y que estamos hablando en un ilustre dialecto del latín que se llama la lengua española es también un episodio de esa nostalgia de ese comercio amoroso y a veces delicoso también del oriente y del occidente ya que si América fue descubierta el descubrimiento de América fue un episodio del deseo de llegar a las indias orientales si llamamos indios a la gente de Moctezuma a la gente de Atahualpa a la gente de Catriel también ¿por qué no? bueno y precisamente debido a ese error al hecho de que los españoles creían haber llegado a las indias es decir que esta esta mínima conferencia mía también es parte de ese diálogo del oriente y del occidente bueno tendríamos que definir ahora esas dos palabras en cuanto a la palabra occidente desde luego sabemos el origen que tiene y yo no importa pero podríamos decir que la cultura occidental es impura en el sentido de que solo esa media es occidental yo he dicho y lo repito ahora y estoy convencido de ello de que hay dos naciones esenciales para la historia de nuestra cultura y esas dos naciones son Grecia ya que Roma es como una extensión helenística bueno y la otra nación es Israel que es un país oriental y los dos se juntan en lo que llamamos cultura occidental es decir la cultura occidental es a medias oriental al hablar de las revelaciones del oriente debía haber recordado esa revelación continua que es la sagrada escritura que es la biblia desde luego el hecho es recíproco también ya que el occidente influye en el oriente hay un libro de un escritor francés que se titula el descubrimiento de Europa por los chinos y es un hecho real que tiene que haber ocurrido también ese comercio es recíproco tiene que ser como una suerte de comercio amoroso este también y luego tenemos el otro concepto el concepto de oriente y oriente claro significa el lugar en que sale el sol y una hermosa palabra alemana que quiero recordar aquí la palabra Morgenland por oriente Morgenland tierra de la mañana y luego Abendland ustedes recordarán der Untergang des Abendlandes Spengler es decir la ida hacia abajo de la tierra de la tarde o como se traduce de un modo más prosaico la decadencia del occidente pero tenemos esas palabras Abendland y Morgenland Carlyle traduciendo a Novalis traduce sajonamente al inglés la palabra Morgenland por Morningland tierra de la mañana y es esto lo que significa pero creo que no debemos renunciar a la palabra oriente una palabra tan hermosa ya que en ella está como he dicho por una feliz casualidad está el oro y en la palabra oriente sentimos la palabra oro y además en el oriente también ya que cuando amanece se ve el cielo de oro y aquí vuelvo a recordar aquel ilustre verso de Dante dolce color d'oriental zafiro en que la palabra oriental tiene los dos sentidos es el zafiro oriental el zafiro que procede del oriente y es también es también el oro el oro de la mañana el oro de aquella primera mañana en el purgatorio ¿qué es el oriente? si lo definimos de un modo geográfico nos encontramos con algo bastante curioso y es que parte del oriente sería el occidente o lo que para los griegos o para los romanos fue el occidente ya que se entiende que el norte de África es el oriente evidentemente Egipto es el oriente esto también y luego tenemos las tierras del oriente que son las tierras de tenemos Israel tenemos el Asia Menor y luego Bactriana Persia la India y todos esos países que se extienden más allá y que desde luego tienen poco en común entre ellos es decir por ejemplo digamos Tartaria la China el Japón todo eso es el oriente para nosotros salvo que al decir oriente creo que todos pensamos ante todo en el oriente islámico y por extensión en el oriente del norte de la India o de parte de la India eso es lo que vemos ese libro es decir hay algo que sentimos con el oriente algo por ejemplo que yo no he sentido en Israel y que he sentido en Granada y en Córdoba el sentido de la presencia del oriente y eso no sé si puede definirse pero no sé si vale la pena definir algo que todos sentimos íntimamente y aquí tenemos el primero uno de los regalos de las mil y una noches el hecho de que al decir el oriente debemos todas las connotaciones de esa palabra las debemos al libro de las mil y una noches eso es lo que primero pensamos solo después podemos pensar en Marco Polo por ejemplo o podemos pensar en las nuevas leyendas del preste Juan en aquellos ríos de arena con piezas de oro todo eso viene después en primer término pensamos en el islam pensamos en el oriente islámico y egipcio es lo primero que se nos viene a la mente y ahora veamos la historia de ese libro y luego veamos a Rodila sobre las traducciones el origen del libro está oculto podríamos pensar en las catedrales malamente llamadas góticas que son obra de generaciones de generaciones de hombres pero hay una diferencia esencial y es que los artesanos los artífices de las catedrales sabían lo que hacían en cambio las mil y una noches surgen de un modo misterioso son obra de miles de autores ninguno de ellos pensó que estaba edificando un libro ilustre uno de los más ilustres de todas las literaturas más apareció en el occidente que en el oriente según me dicen y aquí hay una noticia curiosa una noticia que transcribe el varón de Hammer Burgstall un orientalista citado por admiración por Lane y por Burton los dos autores ingleses más famosos del libro En las mil y una noches y él habla de ciertos hombres que él llama fabulatores no, confabulatores nocturnes es decir hombres de la noche que refieren cuentos hombres de la noche cuya profesión es contar cuentos durante la noche y él cita un antiguo texto persa en ese texto se dice que el primero que oyó recitar cuentos que el primero que reunió a hombres de la noche para que le contaran cuentos y trajeran su insomnio fue Alejandro de Macedonia esos cuentos tienen que haber sido fábulas posiblemente pero no podemos saber lo que eran y ya que he hablado de fábulas querría decir que sin duda el encanto de las fábulas no fue al principio un encanto moral sin duda lo que encantó a Esopo bueno fabulistas hindúes lo que les encantó fue la idea de imaginar animales que fueran como hombrecitos de referirnos a sus comedias y a sus tragedias que la idea del propósito moral fue agregado al fin lo importante era el hecho de que el lobo conversara con el cordero y el buey conversara con el asno o el león conversara con un ruiseñor por ejemplo eso tiene que ver con lo importante para ellos pues bien tenemos a Alejandro de Macedonia lo tenemos según esa tradición oyendo cuentos contados por esos anónimos hombres de la noche cuya profesión era referir cuentos y esto parece que perduró durante mucho tiempo leen en su libro Manus of Courses of the Modern Egyptians es decir modales y costumbres de los egipcios actuales cuenta que hacia 1850 eran común y muy común los narradores de cuentos en el Cairo que había como unos 50 y que muchas veces contaba sin saber que sus mayores habían iniciado la serie que muchas veces contaba los cuentos de las mil y una noches de modo que tenemos una serie de cuentos esa serie de cuentos pasa de la India donde se forma el núcleo central según Burton y según Cancini Sassens también autor del admirable versión española pasan a Persia y luego en Persia los modifican ahí ya los ya los cuentos ya son algo distintos y luego los los arabizan y llegan finalmente a Egipto y esto ocurre a fines del siglo XV a fines del siglo XV se hace la primera compilación y esa compilación procedía de otra según parece persa que se llama Hatsar Afzane es decir los mil cuentos pero por qué mil y por qué después mil y uno creo que hay dos razones hay una razón supersticiosa y dos supersticiones importantes en este caso y se consideraba que las cifras parecen de malagüero y entonces se buscó una cifra impara y felizmente se agregó mil y una ya que si hubieran puesto 999 noches pensaremos que falto la noche en cambio así sentimos que nos dan algo infinito y que nos agregan todavía una yapa podemos decirlo en criollo nos agregan todavía una noche así bueno muy bien ese texto es leído por el orientalista francés Galin y Galin lo traduce y el libro aparece según he dicho en 1700 veamos en qué consiste ese texto de qué modo está el oriente en ese texto el oriente está en ese texto ante todo porque al leerlo nos sentimos en un país ajeno a la historia es sabido que la cronología de historia existe pero son ante dos producciones occidentales no hay historias de la literatura persa o historias de la filosofía indostánica esas historias no existen en Persia o en la India tampoco hay historias de la literatura china porque a la gente no le interesa la sucesión de los hechos es decir se piensa que la literatura y la poesía son procesos eternos y yo creo que esencialmente tienen razón creo por ejemplo que el título libro de las mil y una noches o como quiere Burton book of the thousand nights on the night libro de las mil noches y una noche sería un hermoso título si hubiera sido inventado esta mañana si lo oyéramos ahora pensaríamos que lindo título es lindo además que no solo es hermoso como puede ser hermoso por ejemplo en los grubos del jardín de Lugones o en el violonzo a partir de Moreas sino que da ganas de leer el libro uno tiene ganas de perderse en las mil y una noches uno sabe que entrando en ese libro uno puede olvidarse de su pobre destino humano uno puede entrar en un mundo y ese mundo está hecho de unas cuantas figuras arquetípicas y además de individuos también es decir tenemos en las mil y una noches tenemos algo en el título mil y una noches ya tenemos algo muy importante tenemos la idea de un libro infinito y virtualmente lo es los arbes dicen que nadie puede leer las mil y una noches hasta el fin no por razones de tedio no el motivo no es ese el motivo es que se sienten que el libro es infinito y de hecho lo es yo tengo en casa los 17 volúmenes de la versión de Bertrand sé que nunca los habré leído a todos pero sé que ahí están las noches esperándome que mi vida puede ser desechada mi vida puede tener sus altos y bajos como todas las vidas pero ahí estarán los 17 volúmenes de Bertrand esperándome ahí estará ese mundo una especie de eternidad de las mil y una noches del oriente que podríamos definir el oriente no el oriente real porque el oriente real no existe yo diría que las nociones de occidente y de oriente son generalizaciones creo que ningún individuo se siente oriental supongo que un hombre se siente persa se siente afgán se siente hindú se siente japonés se siente malayo no se siente oriental igual modo que nadie se siente por ejemplo latinoamericano nos sentimos argentinos chilenos orientales lo que fuere pero no importa el concepto existe y que cuál es la base de ese concepto es ante todo el de un mundo de extremos tenemos un mundo en el cual las personas son o muy desdichadas o muy felices además un mundo de extremos desde el punto de vista económico también un mundo de reyes de reyes que no tienen por qué explicar lo que hacen de reyes que son irresponsables como dioses de sultanes y luego hay también la noción de tesoros escondidos el hecho de que un hombre puede descubrir un tesoro y luego otro hecho muy importante para las mismas noches el hecho de la magia ¿y qué es la magia? la magia es una causalidad distinta es suponer que además de las relaciones causales que conocemos hay otra relación causal y esa relación causal puede verse accidentes puede verse por ejemplo a un anillo a una lámpara frotamos un anillo frotamos una lámpara que aparece el genio del anillo de la lámpara y ese genio es un esclavo que también es omnipotente que también es todopoderoso que juntará nuestra voluntad y eso puede ocurrir en cualquier momento y aquí quiero recordar aquella fábula que ustedes conocen la historia del pescador y del genio se habla de un pescador tiene cuatro hijos es pobre todas las mañanas se acerca al borde de un mar y tiende su red y ya la palabra un mar es una palabra mágica porque ya nos sitúa en un mundo en un mundo de digamos de geografía esta indefinida el pescador no se acerca al mar se acerca a un mar y ahí arroja su red y una mañana de las mañanas él arroja su red y la saca de tres veces y saca a un anillo muerto saca cacharros rotos saca en fin cosas inútiles y luego la arroja la cuarta vez cada vez recita recita este poema la cuarta vez la red está muy pesada y él espera que esté llena de peces pero lo que saca es una jarra de cobre amarillo y esa jarra está sellada con el sello de este Solimán de este Salomón y él abre la jarra y sale un humo espeso él piensa que puede vender la jarra puede venderla a los caldereros y sale un humo espeso de la jarra cuando él abre y el humo llega hasta el cielo y luego se condensa ahora ¿qué son esos genios los ginos? pertenecen a una creación pre-adamita anterior a Adán inferior a los hombres que tienen menos categoría que los hombres pero pueden ser gigantescos y según los musulmanes habitaban todo el espacio es decir esta sala en que estamos puede estar llena de genios salvo que son invisibles e impalpables el genio entonces el genio que ha sido prisionero de la jarra durante tanto tiempo el genio dice alabado sea Dios y este Salomón su apóstol Solimán su apóstol el pejador le dice ¿por qué hablas de Salomón? Salomón ha muerto hace tiempo y entonces le dice que no que el apóstol ahora es Muhammad Mahoma y pregunta al otro por qué está encerrado en la botella y el otro le dice que fue uno de los shins que se rebelaron contra Solimán que Solimán lo encerró en la botella lo arrojó al fondo de ese mar y puso el sello para que él no pudiera abrirla entonces el genio cuenta su historia y aquí tenemos un rasgo que es algo muy característico en las mismas noches y es que estamos en un mundo fantástico pero ese mundo sin embargo es un mundo hecho de imagen y de semejanza del hombre es decir se prestan procesos psicológicos a los genios o a los demonios y entonces pasan 400 años y entonces el genio dice a quien me libere yo le daré todo el oro del mundo y luego pasa luego esto no ocurre nada y él dice a quien me dé libertad yo le enseñaré por ejemplo el lenguaje de los pájaros bueno pues no ocurre nada y luego así van pasando él va multiplicando las promesas él permite casi convertir en un dios al hombre que lo liberte y un momento en que ya está irritado y dice bueno muy bien al que me dé libertad lo mataré y tengo que cumplir mi juramento prepárate a morir oh muy bien hecho es decir tenemos este rasgo de mal humor del genio de los extrañamente humanos y de algún modo querible y el pescador está aterrado le pide al otro y que no lo mate y luego finge descreerle su historia le dice sí pero lo que me has contado no es cierto como tú cuya cabeza toca el cielo cuyos pies tocan la tierra y crees tan vasto tan gigantesco puedes haber estado encerrado puedes haber sido prisionero de este pequeño recipiente de cobre entonces el otro le dice hombre de poca fe vas a ver se reduce entre la botella y entonces naturalmente el pescador la tapa otra vez y luego la historia sigue lo curioso es que esa historia sigue y ya hay un momento en que el protagonista no es el pescador el protagonista es un rey el principio es el pescador luego es un rey luego es otro rey el rey de las cifras negras y todo esto luego se junta al final y esto es típico de las mil y una noche y aquí podemos pensar en aquellos en aquellos cofres chinos que hay uno adentro del otro o en las muñecas rusas que también hay una muñeca adentro de la otra encontramos algo parecido lo encontramos en el quijote pero no ha llegado al extremo de las mil y una noche y además todo esto está dentro de un vasto relato central que ustedes conocen el del sultán que ha sido engañado por su mujer y que resuelve no darle tiempo a su mujer para que lo engañe y así se desposa con una mujer nueva cada noche y no hace ejecutar al alba hasta que una mujer resuelve salvar a las otras entonces va entreteniéndolo con cuentos que siempre dejen conclusos hasta que sobre los dos han pasado mil y una noches y ella le muestra a su hijo es decir tenemos cuentos adentro de cuentos tenemos un efecto curioso así un efecto digamos infinito algo que produce la mala suerte de este vértigo y esto es inimitado por escritores muy posteriores tenemos por ejemplo los dos libros de Alicia de Lewis Carroll tenemos la novela Der Golem de Mairink y también hay sueños adentro de sueños hay sueños así que se ramifican y que se multiplican y ese es otro rasgo de las millas noches el tema de los sueños por lo demás es un tema preferido en las noches hay la historia de los dos que soñaron y esa historia empieza en Alejandría y un hombre de Alejandría sueña con una voz y la voz le dice que vaya a Persia y que en Persia y que encontrar un tesoro entonces el hombre se dispone al viaje se trata de un largo viaje hay naturalmente bandoleros naufragios está a punto de morir de hambre en los desiertos que separan Alejandría de Persia pero al fin llega a una ciudad persa se tiende a dormir en el patio de una mezquita entran ladrones los arrestan a todos y los llevan ante el cadí ante el juez y entonces le preguntan a este hombre ¿por qué está allí? él dice yo soy nativo de Alejandría la ciudad de Alejandro yo he venido aquí porque una voz me dijo que si no venía a Persia yo encontraría un tesoro entonces el cadí se ríe hasta que se le ven las muelas dice el texto se ríe y le dice hombre creo en uno yo también he soñado que si yo fuera Alejandría yo encontraría un tesoro allí que lo encontraría en una casa en la que hay una higuera y un aljibe pero yo no he creído en esas cosas entonces le hace dar cien azotes y el otro vuelve a Alejandría la reconocida en la casa que le escribió el cadí en su propia casa y esta higuera y esta en la aljibe cava y encuentra el tesoro pero ha sido necesario que los dos sueñen para que el hombre tenga el tesoro y ha sido necesario que él emprende el viaje para merecer el tesoro ya que la voz pudo haberle dicho hay un tesoro escondido en tu propia casa pero hay esa prueba tenemos además tenemos ecos del occidente en las mil y una noches nos encontramos con las aventuras de Ulises salvo que Ulises se llama es sindibat del mar sindibat del marino pero las aventuras son las mismas ahí está la historia por el polifemo está contada de un nuevo instinto pero ahí lo encontramos y yo no sé llamar nadie todo eso está en las mil y una noches ahora ¿qué significa esto? significa que para erigir ese palacio de las mil y una noches se han necesitado generaciones de hombres y esos hombres son de algún modo nuestros este bienhechores ya que nos han legado ese libro ese libro es el libro que es el libro que toma además tantas formas es el libro capaz de tantas metamorfosis digo tantas metamorfosis porque el primer texto el de Galán es un texto bastante sencillo es quizá el de mayor encanto de todos el que no exige ningún esfuerzo del lector y sin ese primer texto como hace nuestro capitán Burton no se habían efectuado las otras traducciones que vinieron después Galán publica ese libro según he dicho el año 1704 y ese libro viene a ser una suerte de escándalo pero al mismo tiempo de encanto para la razonable Francia de este gran monarca es decir cuando se habla del movimiento romántico se piensa en fechas muy posteriores pero podríamos decir el movimiento romántico ya empieza en aquel instante en que alguien en Normandía o en París lee las mil una noches ya ha salido del mundo legislado por este cualó ya está entrando en otro mundo el mundo de la libertad romántica y luego vendrán otros hechos tenemos el descubrimiento de la novela picaresca por Lesage luego tenemos las baladas escocesas y inglesas reunidas con el mismo Percy hace 1750 y luego hace 1798 el movimiento romántico empieza en Inglaterra con Coleridge con Coleridge que sueña ¿con quién sueña? sueña con Kublai Khan el que protegió a Mercopolo y vemos así lo admirable que es el mundo y lo entreveradas están las cosas y luego vienen las otras traducciones tenemos la traducción de ley que viene a ser que está acompañada de una enciclopedia sobre los costumbres de los humanos tenemos la traducción antropológica y obscena de Bertha que está redactada en un curioso inglés parcialmente del siglo XIV donde hayan arcaísmos y ideologismos un inglés que tiene una gran belleza pero que a veces es difícil lectura y luego tenemos la versión licenciosa en ambos sentidos de la palabra del doctor Esteemadruy y tenemos una versión alemana literal pero sin encanto sin ningún encanto literario de Littmann y luego ahora felizmente felizmente tenemos una versión española hecha por quien fue mi amigo y mi maestro Rafael Cancillo Sassens y este libro ha sido publicado en México y es quizá la mejor de todas las versiones y está acompañada también de notas ahora hay un cuento hay un cuento que es quizá el más famoso de los cuentos de las millas noches y la historia de Aladino y la lámpara maravillosa ahora ese cuento no se encuentra en los textos originales ese cuento aparece en la versión de Galán y Burton buscó en vano una versión arávida o persa de ese cuento y hubo quien supuso creo que si el resto lo es así fue uno de ellos que Galán había falsificado ese cuento y luego la palabra falsificar es una palabra cruel es una palabra injusta además por qué no suponer que Galán tenía tanto derecho a inventar un cuento como aquellos hombres de la noche como aquellos confabuladores nocturnes del principio por qué no suponer que él después de haber traducido muchos cuentos quiso inventar otro y lo hizo en el mismo estilo y este cuento de Aladino no está dependido en el relato que nosotros leemos ya que hay otro hecho que yo querría contarles a ustedes y es que D. Quisi en su autobiografía dice que para él había un cuento de las mil de las noches superior a los otros y que ese cuento tan superior incomparablemente superior era la historia de Galadino y él habla de la circunstancia del mago aquel mago del Magreb que llega a la China porque sabe que en la China existe la única persona capaz de exhumar la lámpara la lámpara esta maravillosa ahora Galadino dice en el texto que el mago era un astrólogo y que los astros lo revelaron el hecho de que tenía que ir a la China y encontrar al chico ese Aladino para que exhumara la lámpara pero de Quince que tenía una memoria inventiva una admirable memoria inventiva recordaba un hecho del todo distinto según él mi mago habría aplicado su oído a la tierra y habría ido las innumerables pisadas de los hombres y habría distinguido entre esas pisadas las pisadas del chico predestinado a exhumar la lámpara y esto dice de Quince me llevó a mí a la idea de que todo el mundo es un mundo de correspondencias de que el mundo está lleno de espejos secretos de espejos mágicos y que en las cosas más pequeñas está la cifra de las mayores y el mejor cosmos y el mejor cosmos pues bien de Quince inventa esto esto no se encuentra en el texto no se encuentra en ninguno de los textos yo llegaría a lo que sería el fin de esta de esta conversación con ustedes y es el hecho de que las mil y una noches no han muerto no debemos pensar en las mil y una noches como el libro de las mil y una noches que es un libro un libro es una cosa entre las cosas debemos pensar más bien en la traducción que le dio Galá él no tradujo los libros de Milo y Nui él tradujo Les Milo y Nui es decir las mil y una noches el tiempo el infinito tiempo el infinito tiempo las mil y una noches prosiguen su camino este hecho a principios del siglo XVIII se traduce el libro a principios del siglo XIX o a fines del siglo XVIII al principio del siglo XIX de Quincy lo recuerda de otro modo y que significa este falso recuerdo de Quincy significa que las noches siguen ramificándose significa que las noches no han muerto las noches tendrán otros productores y cada traductor nos dará una versión distinta del libro casi podríamos hablar de muchos libros titulados las mil y una noches dos en francés redactados por de Galán y por Mardry este tres en inglés redactados por Payne por por Ley y por Burton dos alemanes tenemos el de Bale y el de Litma y ahora esta espléndida versión española y cada uno de esos libros es distinto ¿por qué? porque las mil y una noches siguen creciendo y yo que he hablado de Quincy ¿por qué no pensar en Stevenson? ¿por qué no pensar en Stevenson como publicó sus nuevas mil y una noches? en las nuevas mil y una noches tenemos el mismo un esquema que ya había sido usado en las mil y una noches el de un príncipe disfrazado que recorre una ciudad acompañado por su vizir ¿y qué? ¿a quién le ocurren curiosas aventuras? pues bien Stevenson tomó ese modelo inventó un príncipe florizel de Bohemia su decano el borrel Geraldine y los hizo recorrer Londres pero no es Londres real un Londres parecido a Bagdad no a Bagdad de la realidad sino a Bagdad de las mil y una noches y escribió así la suñora Alien Nights sus nuevas mil y una noches y según se sabe hay otro escritor ustedes probablemente conocen otro escritor cuyo obra debemos agradecer todos Chesterton y Chesterton es el edero de Stevenson y creo que es indudable que Londres fantástico en el cual ocurren las aventuras del padre Brown por ejemplo de la saga del padre Brown y si Londres fantástico no existiría si él no hubiera leído Stevenson y Stevenson no hubiera escrito de las mil y una noches si él no hubiera leído las mil y una noches es decir las mil y una noches no son algo algo que ha muerto las mil y una noches siguen viviendo nosotros es un libro tan vasto que no es necesario de haber leído ya es parte de nuestra memoria es parte de la memoria de la humanidad y seguirá siéndolo y seguirá ramificándose para siempre muchas gracias gracias gracias